Propuesta cultural también en Noticias Comunidad Valenciana. Cuatro mujeres, cuatro madres, cuatro parejas y cuatro actrices. Es el pretexto de femeninos singular. Marta Belenguer, Lucía Jiménez, Carolina Solas y María Vázquez compartirán espacios físicos, barrio, parque e incluso el cole de los niños. Es una misma generación de profesionales con una extraordinaria formación y una trayectoria teatral envidiable. Sin embargo, también comparten crisis, falta de trabajo y tristeza, depresión. Del 21 de enero al 1 de febrero, el Teatro Talía coge esta obra que de manera cómica presenta las singularidades de un sector que se enfrenta igual que otros al día a día. Femenino singular. Lo que soy, lo que parezco, lo que creo que piensa que dice que soy lo que parezco.